El cambio verdadero requiere de un nuevo pacto social, Gaspar Córdoba Hernández. En estos momentos las instituciones de gobierno, políticas, electorales y sociales del Estado están siendo sometidas a múltiples presiones y por lo mismo están en riesgo de colapsar si no establecemos salvaguardas ciudadanas que le brinden el respaldo necesario al gobierno del cambio verdadero. Por eso nuestro primer desafío es la construcción de un pacto social y político para instrumentar un andamiaje ciudadano de diálogo y acuerdos, para llegar a reglas y mecanismos que blinden y cuiden al nuevo gobierno. Así lo estableció Gaspar Córdoba Hernández, dirigente de Movimiento Ciudadano y diputado local electo al acompañar al gobernador electo Arturo Núñez, en su gira de agradecimiento por el municipio de Emiliano Zapata. En presencia de diputados federales, locales, presidentes municipales y líderes locales, el virtual coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, preciso que es la hora del poder ciudadano. Para desterrar por siempre los conflictos que ya hemos padecido los tabasqueños y que han traído consigo enormes costos sociales y económicos para la entidad, y el fantasma de la violencia política, es necesario crear una organización ciudadana fuerte, democrática, tolerante y propositiva. Dijo el diputado local. A la alternancia le dedicamos muchísimo tiempo e invertimos demasiadas emociones, expectativas y esperanzas, por lo menos en los últimos años. Por ello no estamos de acuerdo con la cobardía de las élites políticas que dirimen sus discordias e intereses en la acción y movilización política, y escudan su violencia en la buena fe de los ciudadanos. Tabasco entró a una nueva etapa política. Nos toca ahora lograr nuevos acuerdos políticos y construir una nueva institucionalidad, en el contexto de un régimen sometido al escrutinio ciudadano y acotado por una sociedad más organizada, participativa, informada y crítica. ¿Aseguró?